El 2021 ha sido un año duro, especialmente para las enfermeras que han estado en primera línea de batalla en los hospitales. Más del 50% de las enfermeras están teniendo consecuencias y síntomas emocionales como estrés, ansiedad, el síndrome de burnout. No me había enfrentado más a una situación tan grave, tan triste y tan desagradable. Pero también para las enfermeras que cuidan a nuestros mayores en las residencias. He visto en esta pandemia lo triste que ha ocurrido en las residencias, la falta de profesionales porque no están incentivados. La mayoría de las enfermeras no quieren trabajar en las residencias porque existe muchísimo trabajo, porque no está reconocido y porque el salario y el sueldo es menor que en la sanidad pública. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la enfermería. El reconocimiento de la COPE, tanto al Colegio de Médicos de Alicante como al Colegio de Enfermería, por la gestión de la pandemia. Se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Aunque ese reconocimiento no se ha materializado en el refuerzo ni en las mejoras necesarias para llevar a cabo esta labor tan imprescindible. Todavía se nos considera ayudantes del médico y eso, como saben ustedes, por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ya hace muchísimo tiempo que no es una realidad. Si se hubiera valorado perfectamente el trabajo de enfermería, pues yo creo que las primeras noticias que tendrían que ir del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad es decir qué necesaria es la enfermería, qué necesarias son las especialidades. Por ello, ha sido un año lleno de reivindicaciones. Replantear también el número de especialistas que tenemos con esa consideración, como digo, adscrita a un puesto de trabajo con una remuneración diferente y, por supuesto, con las distintas áreas. Y también de logros. Ahora hemos conseguido que se prolonguen los contratos, pero aún así es insuficiente, como digo, la ratio de enfermeras por habitante. Se ha conseguido que la prueba de evaluación de la competencia para la especialidad familiar y comunitaria se lleve a cabo, algo que también se estaba peleando porque se consiguiera. La 1 es un agravio comparativo. Existen profesiones que tienen la misma carga electiva que nosotros y, por lo tanto, debemos de tener el mismo, la misma consideración. Todo eso se tiene que solucionar y, de hecho, sé que ha habido un movimiento y que el Consejo General ha destinado una partida presupuestaria para este año. 2022 supondrá una continuidad, pero traerá consigo muchos cambios y nuevas oportunidades.